Hola, ¿qué tal emprendedores magnéticos? Te saluda nuevamente Alegr Espinosa y el día de hoy vamos a aprender cómo posicionar nuestra marca en redes sociales. Así que, manos de la obra. Primer punto, crea contenido de valor. No existe nada que funcione mejor en las redes que crear contenido de valor. ¿Y qué es crear contenido de valor? Es de empezar a educar a tus prospectos, es de empezar a educar a tu audiencia con respecto a tus productos o tus servicios. Deja de ocupar tus redes sociales como un escaparate de productos intentando vender día, tarde y noche, subiendo tus ofertas, tus productos, tus rebajas y hablando solamente de tus productos. Eso no le gusta a nadie. No sé si te ha pasado cuando tú estás en la calle y ves que alguien está entregando volantes, ¿qué es lo que haces? Pues, te vas por un lado, te esquivas y lo que menos quieres es que esta persona te enganche para que te esté ofreciendo sus productos o sus servicios. Lo mismo sucede en las redes sociales. Deja de ocuparlas como un escaparate. En lugar de eso, crea contenido de valor en tus redes sociales. Es momento de educar a tu comunidad. Es momento de educar a tus clientes y a tus prospectos. Para que tengas mejor idea de esto, te voy a poner dos ejemplos. Un cliente en el sector inmobiliario contactó con nosotros para justamente elevar sus ventas a través de las redes sociales y potenciar su marca. ¿Qué es lo que hicimos primeramente? Agregar contenido de valor aplicando dos estrategias. La estrategia de marketing de contenidos y video marketing. Entonces, en lugar de buscar vender directamente en las redes sociales hablando solamente de las características del servicio o las características de tu producto. ¿Qué es lo que recomendamos? Vamos a escribir en una hoja de papel todos aquellos miedos que tienen los prospectos o los clientes antes de comprar tu producto o tu servicio. Entonces, al momento de vender una casa, el principal miedo de los consumidores es no saber si está pagando mucho con respecto al valor de la casa. Entonces, ahí fue donde nosotros empezamos a atacar estos miedos. Empezamos a crear contenido de valor. Primer post. ¿Cómo saber encontrar una casa a un precio ideal? Y se empezaba a detallar cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, materiales de construcción. ¿Cuál es el sector? Si la casa es o no esquinera. ¿En qué lugar se encuentra ubicada geográficamente? Etcétera, etcétera. Otro post es datos y curiosidades que tienes que tener en cuenta antes de comprar una casa. Entonces, se hablaba de si tú eres una familia de cual consta de dos hijos, papá y mamá, siempre te vamos a recomendar que busques una casa que tenga un cuarto más y que aparte de eso tenga una pequeña bodega. El cuarto más porque siempre se necesita un cuarto de estudio y en la bodega porque ahí es donde vamos a guardar tal vez las bicicletas de los niños, vamos a guardar las herramientas, etcétera, etcétera. Y se empezó a crear mucho contenido. Otro post. Ventajas y desventajas de comprar una casa con ladrillo o bloque. Esto puede funcionar tanto, este marketing de contenidos, tanto en post como en video. En video marketing hacíamos recorridos internos para obviamente vender la experiencia que el usuario va a tener. Recorridos en donde veía cómo va a quedar la sala, cuáles son los acabados, los lujos, pero no intentábamos vender las características, sino más bien la experiencia. Que el usuario a través de un video vaya imaginándose cuál va a ser su experiencia al momento de vivir ahí. Otro de nuestros clientes contactó con nosotros. Esta concesionada tenía el interés de potencializar su marca a través de las redes sociales. Nuevamente, el primer paso fue aplicar marketing de contenidos, es decir, agregar valor. Y esta vez fue más enfocado al video marketing. ¿Qué es lo que hicimos? Pues nuevamente vendimos la experiencia de usuario que va a recibir al momento de comprar un auto. Entonces se logró crear videos cortos de 2 o 3 minutos como máximo, en los cuales el video se lo filmaba desde el momento en que el representante abría el auto e ingresaba dentro de él. Y cuando estaba dentro la persona olía. Entonces eso inmediatamente cala en la mente del consumidor, porque todas las personas tenemos en nuestro cerebro guardados los dolores. Y cuando escuchamos que alguien dice, esto huele a cuero nuevo, esto huele a tal cosa, nuestro cerebro empieza nuevamente a recordar y a imaginarse. La temática era poner a prueba cada coche ya en vivo y en directo, en terreno. Entonces la persona manejaba el auto, iba por caminos empedrados y ahí él iba contando su experiencia. Dice, así escucho que el ruido es sumamente mínimo a pesar de que estamos por este camino, por este carretero. Encendía la radio, escuchaba que tan fuerte es el audio, si está bien, está mal. Entonces la persona que estaba dentro del auto iba probando el auto e iba dando las características del auto. Por ejemplo, si este auto tiene un cilindraje de tanto, el motor es de tanto, por eso nos permite ir por aquí, por estos caminos, etc, etc. Y de esta forma se ponían a prueba los diferentes coches de esta concesionaria. Otra temática fue llamar a una persona, podía ser un primo, un familiar de las personas que trabajan en la concesionaria, para invitarlos a que pongan a prueba cada uno de los autos. Y todo esto era grabado y lo sacaban en extractos de 3 minutos como máximo. Y otra de las temáticas era el agregar valor informando y educando. Por ejemplo, ¿cómo saber cuándo necesito yo una camioneta a diésel o una camioneta a gasolina? Pros y contras. ¿Cuándo elegir un auto sedán o tal vez un auto alto? ¿En qué momentos yo necesito saber cuál me funciona mejor, el uno o el otro? Entonces de esta forma esta concesionaria empezó a ganar muchísimo terreno y sobre todo empezó a ganar seguidores. Y no te estoy hablando de seguidores de las redes sociales, no. Seguidores de la marca. Y eso es lo que puedes tú conseguir solamente con el primer punto. Agrega contenido de valor. Segundo punto para crecer. Elige tus mejores contenidos, tus mejores posts, tus mejores videos, etc. Y dales pauta a cada uno de ellos. Entonces tú vas a ver que tal vez un contenido estuvo funcionando mucho más que los demás. Le das publicidad a ese y te vas a dar cuenta cómo empiezan los seguidores a enamorarse de tu marca. Y tú empiezas a ganar terreno y posicionarte como un experto en tu segmento y en tu industria. Tercer punto. Crea historias diarias. Hoy en día el crear historias es totalmente indispensable en el mundo de los negocios. Recuerda que las personas lo primero que consumen son las historias. Y cuando ya están cansados de consumir las historias recién empiezan a revisar el feed principal. Tanto de Instagram como de Facebook o de sus diferentes redes sociales. Pero Alex, ¿qué contenido subo a mis redes sociales? Nuevamente agrego valor o ¿qué es lo que necesito subir? Esa es una de las grandes dudas de las personas. Las historias fueron creadas para ser un contenido espontáneo. Es decir, las personas lo que quieren consumir cuando entran a las historias es ver que alguien espontáneamente cogió su celular, se hizo un video tipo selfie y empieza a hablar de algo relacionado. Entonces las historias que tú tienes que subir diariamente es algo de lo que tú estás haciendo el día a día. Cotidianamente. Las personas en las redes sociales lo que quieren es eso. Enterarse qué es lo que está haciendo las demás personas. ¿Cuál es la persona que está detrás de una empresa? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? ¿Qué es lo que va a hacer más luego? Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hola, ¿qué tal chicos? Miren, estamos saliendo ahorita de una reunión con unos clientes que están enamorados de esta casa. Les voy a ayudar a hacer el recorrido. Y empiezas a hablar. Y esto ayuda a que las personas que siguen tus redes sociales te estén viendo constantemente. Para crear historias mucho más amigables puedes apoyarte en programas como Canva o como Crello que te permite crear marcos, ciertos GIFs dentro de las historias para que sean mucho más amenas para los demás. El siguiente punto son los live, los en vivo. Esto es algo que funciona muchísimo porque cuando tú haces una transmisión en vivo les llega una notificación a todos los seguidores de que tal empresa, tal persona, tal marca está haciendo una transmisión en vivo. Ve a verlo ahorita. Incluso en el feed principal de tus redes sociales se muestra en principal importancia que tal empresa está haciendo una transmisión en vivo. Y por último, no te olvides humanizar a tu página. Todas las personas aman ver quién está detrás de un negocio. Quieren saber cuál es la experiencia de esta persona. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que logró? ¿Cuáles fueron los retos para llegar hacia dónde está? ¿Cuál es su historia? Te voy a contar el caso de otro de nuestros clientes que maneja restaurant. Y en el apartado de humanizar la página hubo un post que tuvo muchísima acogida dentro del público. Y este post hablaba del chef. Se le presentaba al chavite y les decíamos Te presentamos a la persona o a una de las personas más importantes de nuestro negocio. Él es el chef Sal. Es la persona encargada de darle ese sabor, ese gusto distintivo para que tú y yo lo disfrutemos al máximo. Y empezaban a detallar ciertas cosas del chef. Entonces ese tipo de contenido que es mucho más humano ayuda a que las personas sientan cierto apego con tu marca. Así que pues emprendedor magnético a aplicar estos pasos para que tú puedas no solamente crecer y tener likes porque de nada va a servir. Sino que más bien puedas posicionar tu marca, posicionar tu negocio y generar realmente fieles seguidores de tu marca. Eso ha sido todo conmigo amigos emprendedores magnéticos. Me despido desde acá. Desde Ambato, Ecuador, Alex Espinosa. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!